¡Vamos! 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 Ivy Lane Grandias Se disparan Es tu mirada y no sé dónde estarás Y ya me recordarás Que tal cual habrá Que en su cabeza se abra Que en nuestra puerta Es tu mirada Que tal cual habrá Que en su cabeza Que en su cabeza Y ya me recordarás Y ya me recordarás Que en su cabeza Es tu mirada Que en nuestra puerta Un aplauso a un señor Juan ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!